El pasado viernes conocíamos del alejamiento de dos estudiantes estos estudiantes que en su momento denunciaron las irregularidades que se tenían principalmente en la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés Estamos acompañados de don Oscar Heredia el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y con él justamente vamos a conocer algunos otros datos sobre este tema Don Oscar, ¿cómo está? Buenos días Gracias por estar en el ETP Un gusto saludarle, un gusto estar aquí en su medio de comunicación tan importante ¿Qué opinas sobre este tema del alejamiento de estas dos personas que en su momento habrían denunciado las irregularidades que se tienen en los malos manejos que se hace además con el dinero que recibe la FUL Si en realidad son dos temas diferentes un tema principalmente es hablando con documentos se han dicho muchas cosas sin embargo yo creo que hay que hacer una aclaración primero que en algún momento dado ha habido un hecho el 22 de noviembre donde existe un video que ustedes mismos son los que han tenido la información precisamente por eso hay que agradecerles y felicitarles por la toma de ese video segundo que la comisión de procesos tiene tres salas admisión procesos y apelación ante una denuncia hecha al consejo universitario el honorario del consejo universitario acepta y pasamos a la comisión de admisión que es independiente esa comisión es elegida de dentro del consejo universitario de todos los docentes de la universidad mayor y de todos los estudiantes ¿cuándo pasa esto? el 22 de noviembre del 2000 del año pasado es un tema que ha pasado en función de contravención a la normativa universitaria y haber sido agredido el señor rector por una persona que no solamente físicamente verbalmente y también ha habido destrozos dentro de la institución que es un patrimonio del pueblo boliviano ¿qué hacía el rector ahí? algunas personas dicen apoyaba a Kelali no, imposible era un día domingo yo estaba bajando después de almorzar a mi casa y me llama hay un enfrentamiento posiblemente entonces ya la policía está yo llego y evito que entre la policía en primer lugar por la puerta lateral y después por la puerta principal es mi responsabilidad primero defender la autonomía universitaria no podía intervenir pero había el riesgo de confrontamiento y hasta de muerte podría haber sido porque ha habido muchos casos que se han dado no queríamos una UPEA no queríamos una una situación ¿no era mejor que ahí intervenga la policía? no porque no es imposible la policía dentro de eso Bulner no tenía la autorización de entrar entonces yo voy toco y la policía me exige que yo entre en realidad ¿cierto? porque yo también voy a entrar porque creo que había que salvar las vidas y me decía la policía ya toque yo tocaba porque yo tenía que entrar ahí a defender a ambos para que para que no haya confrontación ni heridos ni muerte ahí me agrede como usted podrá ver en el video ese es el tema real y objetivo una cosa es lo otro que está en la justicia ordinaria que hay que nosotros con documentos nos hemos apersonado se dice que nunca lo hemos hecho aquí está y no lo hemos hecho reciente sino en el momento oportuno y en el marco de la norma institucional ahora señor rector algo que me llama la atención a mí es que no hay forma de pedirle a esta instancia que actúe en otro momento porque claro la gente debe estar confundida dice lo meten aquel ali en la cárcel y ese rato salen los defensores de la universidad y lo sacan hasta es hasta es una falta de criterio diría yo ¿no? ¿por qué no lo hacen antes? ha pasado un año ni que la universidad fuera pues tan grande como el país para que las autoridades de la universidad se tomen tanto tiempo para sancionar si la verdad que este reglamento de proceso viene del 2003 que ha sido modificado en algunos casos que puede tener sus deficiencias sus defectos y de repente pues también excesos este es un documento ahora usted tiene toda la razón o sea en un momento delicado como es este puede dar a malas interpretaciones subjetividades incluso a expresiones sin fundamento por eso yo tengo todos los documentos acá en el caso por ejemplo de la justicia ordinaria son hechos denunciados cierto pero son hechos desde el 2018 viaje a Cuba con tres dos estudiantes Venezuela 2019 Parija 2019 viaje a Cuba 2020 es contra estos estudiantes en realidad estos son estos son los documentos a los cuales se están cuestionando que no es en mi gestión yo estoy un año y medio se habla de 20 yo soy el único que ha pedido una auditoría de 10 años para que no se crea que es persecución a la actual full la anterior 10 años y eso es lo que estamos haciendo estos hechos se han realizado no en mi gestión todos estos hechos son a la cabeza de Calali claro aquí están involucrados desde la gestión 10 2018 entonces aquí por ejemplo la normativa que dice hay dos decretos que sale del estado boliviano del gobierno que asigna un monto del IDH para equipamiento infraestructura etcétera pero también para cultura extensión y deportes eso tiene un reglamento que no ha sido aprobado en mi gestión ha sido aprobado con anterioridad cuando había dos rectores interinos que dice cuál es el procedimiento el procedimiento exacto es que la federación universitaria local presente un proyecto un perfil de proyecto a la instancia pertinente puede ser al comité ejecutivo o puede ser al honorable consejo universitario los rectores que han vulnerado esa norma procedimental seguramente son responsables por ejemplo él puede decir si hay una resolución electoral simplemente ahí hay una vulneración en la asignación de los recursos estos recursos este IDH y en el consejo el comité ejecutivo y el honorable consejo universitario dice la norma que son los únicos que pueden autorizar el que vulnera eso no pero son decisiones colectivas el comité ejecutivo es un grupo colectivo elegido y también el consejo universitario el que ha vulnerado eso eso es la asignación la utilización de esos recursos es de diferente manera usted recibe un dinero y ese dinero usted tiene que responder si no ha gastado en lo que tenía que gastar si no ha rendido cuentas como debe ser va a haber un pliego de cargo y seguramente va a haber responsabilidad en la ley 1178 y también en la 004 ¿hay auditoría al interior de la Universidad Mayor de San Andrés? yo he pedido auditoría de 10 años a las full pero actualmente ¿hay una unidad de auditoría? hay una unidad que se llama auditoría interna ¿y qué trabajo hace si no controla esto? claro pero ellos son posteriores o sea es un trabajo posterior pero esto es más de 10 años el posterior me imagino que es un año después o cumpliendo la gestión nadie se ha atrevido a hacer una auditoría hace tiempo señor rector es que eso no tiene que pedirlo nadie debería ser es un instrumento si usted contrata un periodista en RTP el periodista sabe que tiene que hacer notas no le tiene que pedir notas usted tiene toda la razón la auditoría es un instrumento de gestión no es un instrumento de persecución como lo están haciendo ver mucha gente yo le puedo decir finalmente no será la única denuncia a nombre de persecución porque hay peticiones de la asamblea respecto a temas específicos sobre falsificación de facturas en algún caso en el otro de vinculación familiar en otro caso que son peticiones del parlamento o de la asamblea diré pero también del ministerio de transparencia auditoría depende de su rectorado en realidad auditoría es un ente interno que responde en lo en lo fundamental a la contraloría o sea no puede haber una quien contrata no creo que la contraloría no 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 lógicamente contrata la universidad pero eso dice la norma de quien contrata se presenta una terna en el comité ejecutivo y en el comité ejecutivo de esa terna en algunos casos cuando no hay comité ejecutivo va al consejo universitario se presenta una terna y de esa terna se elige a la persona a la que cree el consejo ¿cuál es la situación de Kelali en este momento rector? la situación de Kelali es que está él en la justicia ordinaria ¿sigue siendo universitario en la universidad específicamente? nosotros lo hemos suspendido el consejo universitario sigue siendo universitario ha suspendido al señor Kelali como representante hasta debido proceso como representante de la FUL como representante de la FUL hay una resolución que suspende ¿cierto? al señor Kelali esa es una decisión institucional ahorita no él ya él ya es egresado de una carrera de matemáticas y después ha estudiado otra carrera que creo que no me acuerdo ahorita cuál es la carrera sin embargo esto ya está en la normativa y nosotros lo único que hemos hecho es en realidad el consejo universitario ha tomado la decisión de suspender al señor Kelali hasta el debido proceso eso está en la justicia ordinaria lo otro está en la justicia interna de la universidad esta situación de lo que usted ha visto que ha sido firmado por el personal suyo pues determina primero por cumplir la norma podría haber a otra instancia judicial de afuera pero nosotros respetuosos de la institucionalidad hemos hecho pero es importante mencionar que nadie se ha atrevido a hacer una auditoría a una federación universitaria local nosotros sí somos parte de la transparencia lucha contra la corrupción y la institucionalidad se debería hacer un proceso contra todos los auditores que no han hecho eso señor rector yo creo que es un tema incumplimiento de deberes eso ya lo va a determinar seguramente la auditoría y hay procesos que tienen que irse cumpliendo yo quiero decirles que básicamente nosotros somos parte de una gestión de un año y medio nosotros hemos conseguido que por ejemplo estructuralmente esta universidad ha apoyado a que se vacunen se salve en vida de 250 mil personas en la universidad había docentes de 32 horas que no podían asegurar a sus esposos ni a sus hijos durante mucho tiempo ahora sí hay trabajo dirigido usted sabe que hay egresados una cantidad inmensa de egresados que es un costo para el estado nosotros hemos presentado un reglamento de trabajo dirigido que vengan aquí de la teoría a la práctica y ustedes hacen la evaluación del resultado y tienen el 85% pero además el estudiante ahora tiene un seguro en VIH en el alto y en la paz descentralizado para todos esos cuatro elementos nada más le puedo decir que hay muchos entonces vamos por ahí ya para terminar ¿cuál era su relación con Kelali? ¿era su amigo? ¿usted lo ha conocido? ¿ha hablado? algunas voces dicen que inclusive él ha apoyado en su campaña le puedo decir que más bien ha sido mi oposición en las últimas elecciones apoyado al frente perdedor yo no tengo ninguna relación personal con él es una relación primero que el consejo universitario toma conocimiento de un informe de un comité electoral que también está claro en un comunicado aquí dice por ejemplo la universidad mayor San Andrés en el marco de la autonomía tiene sus órganos de co-gobierno el mecanismo ideóneo de aprobación de los actos del gobierno universitario ese es el consejo del comité incluyendo instancias independientes como los comités electorales son independientes las comisiones de procesos de contratación de docentes y auxiliares comisión de procesos independientes honorables consejos de carrera facultativos por lo que no existe decisión arbitraria de las autoridades universitarias ni de los estamentos docentes siempre y cuando cumplan con la normativa el que no ha cumplido es un tema por lo tanto el señor Kelali nunca me ha apoyado conmigo no ha trabajado nunca ha trabajado en anteriores gestiones en su propia facultad como segundo ejecutivo con rectores de antes como primer ejecutivo también con rectores de antes y la última elección que no la acredita el rector sino el el ente estudiantil externo a nivel nacional que se llama la CU toma conocimiento del consejo y eso nosotros nosotros no tenemos por qué hablar sobre un tema personal que tenga cualquier persona ¿cierto? pero los que han hecho gestión con él son responsables también yo en realidad es decir mi oposición en las elecciones yo nunca he tenido un apoyo de las estructuras porque siempre he sido contrario a ellas siempre he ganado por las bases ahora en un año y medio yo no tengo pues la posibilidad de resolver los temas de hace 20 años imagínense había que decirle al anterior rector interino al anterior rector interino al anterior interior y al oficial y al oficial de hace 20 años usted sabe que hay elecciones cada 3 años gracias don Oscar muchas gracias y le agradezco nuevamente que me permita hablar con documentos porque creo que es importante muchas veces se habla sin fundamento o con juicios de valor y agradecerle por el tema del video porque ese ese ha sido el instrumento legal como usted ha podido ver es real lo que ha sucedido el 22 de noviembre del año pasado las gracias a don Oscar Heredia rector de la Universidad Mayor de San Andrés que ha conversado con nosotros esta mañana